Pues ya han pasado los días festivos, ya estamos en año nuevo, feliz año nuevo, pero no es razón para que dejen de comprar cositas y encontrar una super venta en las tiendas cuando anden así comprando otra cosa y de repente vean algo que les llame la atención. Por ejemplo, yo encontré estos sombreritos que son esferas para Navidad y me encantaron. Regularmente costaban en la Big Lots $6, pero yo los encontré en la Goodwill porque ya saben que me encanta shopping. Así que este shopping haul es de diferentes lugares, de algunos, de algunos diferentes lugares. Así que por $2.99 dije pues es la mitad del precio, me encantó y están super cute porque están bien como glamurosos y rústicos a la vez, que es el tema que utilicé para esta Navidad que pasó. Y pues me encantaron, así que ya voy a tenerlos para el año que entra y también están lindos para usarse, utilizarse en el año nuevo. Así que están super cute. Y bienvenidos los que no me conocen, soy Lady Phoenix, gracias por ver, les agradezco mucho todo su apoyo en este año nuevo también, igual que en el año que pasó y bienvenidos a los nuevos. Miren esta esferita que hermosa está y tiene una M de mamá, what? No siempre tienen que encontrar, si les gusta algo, cómprenlo a que no sea la inicial, pero ustedes pónganle alguna cuota o un nombre diferente que ustedes quieran. Soy la M de mamá para mí y me encantó. Esta fue de la Home Goods y como la ven, costaba $4.99 y la encontré a un dólar. Dije, pues claro que me la tengo que llevar a mi casa, me la merco, what? Y es de porcelana, así de borcelana, what? Está super hermosa, me encantó. Y pensando en los días festivos también, pues miren, me encontré esta para atrás otra vez a la Goodwill, ahora regresamos a la Goodwill, $3.99 estos platitos. Parece que son de Navidad, no estoy segura, pero el diseño me encantó, así con color dorado, blanco y el color azul verde tipo Martha Stewart. Me encanta ese color. Y pues aquí está la marca, pues si les interesa, pero están hermosos esos platitos. Yo siempre busco platitos que sean únicos, que sean hermosos y pues este me encantó. Y hablando ahora de platitos y de los holidays que pasaron ya, quiero que cuando anden así de shopping por cositas, piensen en las cosas que les faltó esta Navidad, este Año Nuevo, Thanksgiving, lo que haya sido, y que les haya faltado que no tenían. Por ejemplo, a mí, a mí me faltaron soperitas. Miren, estas qué bonitas, están hermosas y no tienen que quebrar el banco para comprar así cositas hermosas. Miren, estas las encontré en la Ross a $3.99. ¿Cómo la ven? Costaban $6 dólares. Así que este es un cristal que es Beep It Is Nice, así de Alcurnia Shannon Crystal by Gottinger. Si ustedes conocen la marca, Gottinger es una marca cara. Entonces, me encantaron porque están súper hermosos así de cristal. Y aquí pueden poner la nieve también para el verano. Las pueden utilizar. Para mí me faltaron para la salsa. Así que a mí me gustaría poner esta como en una esquina. Siempre me gusta poner en las dos esquinas de la mesa, salsas o condimentos o lo que sea. Así que esa fue una buena, excelente compra por ese precio. Y aquí hablando de los holidays, pues ya viene también San Valentín. Día del amor y la amistad de los enamorados, de los que se agarran de las greñas. What? No se crean. Pero miren qué hermosa esa, me encantó. Esta es una portabelas y me encanta porque es roja. Lo de arriba no me gustó mucho, la verdad, lo que tiene aquí alrededor que es como gris. Pero si usan creatividad, pueden utilizar algo así si les encanta la parte así de abajo. Y luego es así de plateado y pues está súper Beep It Is Nice. De Alcurnia está hasta pesadito también. Y como ven, en la Raz la encontré reducida de 5 dólares a 2 dólares con 49 centavos. Ustedes se imaginan, a veces compramos unos dos chocolates para los niños y nos cuestan 2.50. Así que por el mismo precio me compré esta preciosidad que me puede servir para utilizarla para, no solamente en San Valentín, pero también en los días festivos de la Navidad. Así que fue una súper compra. Si le buscan, todavía pueden encontrar cosas que son una súper venta. Y pues también lo que pueden hacer, aparte de pintarla, si no quieren pintarla, pueden comprar unas florecitas que salgan así, sobresalgan alrededor. Y así tapan todas estas esquinitas de aquí, de alrededor. Así que es una manera de también hacerle como un disfraz, ¿no? Para que no se vea esa parte feita. Y ahora, por último, ah, no, me falta otra cosita. Pero estos son los últimos de los platos y me encantaron porque estos platitos me salieron a $3.99. Vienen 6 ahí en el paquete. Y son de la marca Golden Star Imports. Yo busqué estos platitos y también aquellos en el internet. Y fíjense que solamente por un plato y una tacita estaban de $25 dólares para arriba por la marca que son Golden Star Imports. Yo siempre busco antes de comprar los platos y eso en la Goodwill. Esto todo eso es la Goodwill, si no lo dije. Siempre busco en el internet a ver cuánto cuestan las cosas, las marcas y todo eso. Y me encontré una super venta aquí con esos, déjenme decirles. Las tacitas fueron a $3.99 por las cuatro tacitas. Decía cinco, pero la otra no la pudimos encontrar. Y me dijo el señor, si vienes para atrás y la encuentro, te la guardo. Pero está hermosa, preciosa. Fíjense que andaba la TJ Maxx, la Ross y todo eso. No, la TJ Maxx me hace que era. Anduve ahí y encontré un plato hermoso de este color así blanco con gris, con plateado. Y las tacitas y todo esto. Están súper caras nada más porque eran de la marca Ralph Lauren. Ustedes saben, esa marca está carísima. Entonces querían solamente por un plato. Pero esos más grandes, los de cenar, donde se sirve uno para la cena. Los dinner plates, esos costaban $40 dólares por uno. Dije, what? Me destrampé vilmente, ahora sí. Y entonces cuando vi estos en la segunda, dije, oh my God, estos se parecen. Son primos, no son igual, ¿verdad? Pero se parecen y me dan la misma sensación de felicidad. Son hermosos, me encantan. Son los colores que miré. Y me encantó. Así que dije, ¿por qué voy a gastar casi 100 y algo por unos platos? Y puedo encontrar estos a $3.99 por 6 y $3.99 por las cuatro tacitas. Así que súper compra. Otra cosa que compré fue esta en la Home Goods. Otra vez en la Home Goods. Es $7.99. Un poquito carita, pero a mí me encanta este tipo de contenedor así cerámico porque está súper cute. Es blanco y plateado, que son los colores que estoy utilizando en este año nuevo. Y me encanta porque eso se puede utilizar todo el año completo para servir aquí como crackers, galletitas, no sé, dulcecitos, lo que ustedes quieran ponerle ahí, queso, lo que sean como para parties. Y pues me encantó. Está súper hermosa. Y ya por último, miren lo que me encontré en la Goodwill. Esta estaba a $9.99. ¿Dónde está el precio ahí? $9.99. ¿Sí se mira? Oh my gosh. No se mira. $9.99 en la Goodwill. Ustedes saben a cuánto cuestan estos. Los busqué. Estos se llaman Tools of the Trade. De perdido $50 para arriba por una sola cazuela de estas o sartenes, como la quieran llamar ustedes. Y pues me encantó porque está honda, está grande y tiene esta alita de aquí, esa asa para agarrarse. Y pues está bien súper hecha, así de plateado y todo. Y por $10 dólares y luego además también traía la tapadera. Así que dije, wowza mamacita. Pues claro que sí, me la merco. Así que si les gustó este video, por favor regálenme un like, compartan, suscríbanse. Díganme qué les gustó más de este haul. Si ustedes también andan ya decorando sus hogares. Y qué color han escogido para esto del año, de este nuevo año. Yo para mí los colores que estoy escogiendo ahorita son, como les digo, los blancos plateados. Y blanco plateado y el azulito siempre lo agarro. Así que, y pues claro, un poquito de rojo para esto del Valentine's, ¿no? De Valentine's Day. Así que pues gracias por verlos. Quiero mucho besos y bendiciones. Y hasta el próximo video. ¡Gracias!